hola mis queridos amigos hoy traigo un splash que ustedes deben de comprarlo si quieren oler rico es para hombres para mujeres pero no aquí yo les digo que es mucho 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 para mujeres porque es demasiado dulce es una explosión deliciosa de mango con vainilla con pachulí con flores pero se le siente más la parte la parte manguito pero un mango delicioso amigos un mango que ustedes es estamos hablando del mango mood de la casa esta es la pia es una casa delicioso amigos a mí cuando me dijeron de este splash este no es un perfume es un splash que ustedes lo pueden usar en su pelo ponérselo o en su piel no van a ustedes a quedar ni para usar la loción porque con este splash ustedes tienen delicioso me preguntan a mí cuando me lo pongo y de dónde lo compraste y a dónde lo puedo tener que rico les que usas que estás usando y es este splash es este splash mango mudo ellos vienen con tres dos dos olores más no los tengo me compré este porque está bien punteado y les quería hacer esta reseña para decirles amigos que vale la pena tenerlo yo me lo acabo de comprar y miren cómo lo tengo los precios están como en 20 dólares 25 dólares son más caros los de batam body wars rollo pero no vuelen tanto como este yo a ojos ciegos se los recomiendo para que ustedes los tengan les voy a leer rapidito así las notas que está bien el mango mood de pia es la fragancia de la familia olfativa floral frutal para hombres y mujeres esta fragancia es la nueva es nueva mango mucho se lanzó el año pasado 2023 la nariz detrás de esta es germe epinet las notas de salida son mango grosellas negras pimienta rosa las notas de corazón son hazmins and back some sampaguita la raíz de lirio y flor de loto las notas de fondo son pachulí azúcar moreno y el absoluto de vainilla crean esta delicia amigos si ustedes pueden comprársela yo lo he visto en sephora lo pueden pedir en amazon esto es una delicia embotellada no van a quedar mal ustedes al comprarlo más bien van a recibir elogios qué cosa más rica a mí me encanta gracias